Me robaron el bolso Me robaron el bolso El comisario Si señora, dígame Quiero poner una denuncia Me robaron el bolso Le robaron el bolso, y como era el pelado Con gorra No señora, como señora Con gorra A ver señora, en la tarde agarramos uno, a ver tú ven pa'ca Ven pa'ca, cámonos No, órale Aquí esta, es este A ver Norma A ver A ver Señora, cálmese señora, señora, no señora Señora, quita su bolsa, señora, quita su bolsa Señora, quita su bolsa No Cálmate no el 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 el